bueno buenas noches con todos chicos en esta oportunidad tengo el agrado de presentar alis alberto letón aquí en este estudiante de medicina humana de séptimo año de la universidad nacional mayor de san marcos también organizador y docente del curso de anki y herramientas 2021 y creador y administrador de la fanpage anki and sketchy entonces listo y el pase para que puedas iniciar con la sesión un saludo Gracias. Buenas noches chicos, este, un favor, ¿me pueden confirmar en el chat si se escucha mi voz y se ve todo ok? Bueno, básicamente el audio, si está bien. Gracias, más bien. Ya, listo, genial. Entonces empezamos, ¿ya? Hola, buenas noches, buenas noches. Me disculpan si por ahí en algún momento se cuelga el Anki, lo que pasa es que estoy en esta semana repotenciando la laptop que estoy usando, pero si se cuelga, de ahí, bueno, me van a disculpar, ¿ya? Entonces empezamos. Tanto Google Cheats. Y también, este, soy, bueno, el autor, ¿no? De la página de Anki Sketchy, ¿no? Que puedo encontrar en Facebook y también en Instagram, pero es más activo en Facebook, ¿no? Donde publico muchas, muchos temas relacionados a Anki, Notio, Remnode, Obsidia, bueno, un poco de Google Cheats y otras herramientas para estudiantes de medicina que me parecen interesantes, ¿no? Muy bien, entonces, este, yo espero que no, tratar de que esta clase sea un poquito, un poquito, este, diferente a lo que se ve en los canales de YouTube, porque, digamos, Anki es una herramienta ya popular, tiene muchos años. Y lo que queremos es, quizás, este, transmitirles algo que no, no, digamos, no, no, no lo vamos a ver mucho en los videos de YouTube, o quizás sí lo vamos a ver en YouTube, pero de una manera un poquito más ordenada, ¿ya? Más organizada. Listo, entonces, este, vamos a empezar, ¿ya? A ver. Muy bien, mucho de lo que voy a hablar en esta clase, ¿sí? Muy bien, la clase se enfoca en relaciones en Anki, pero yo estoy asumiendo de que los que están escuchando esta clase son de todos los niveles, es decir, desde aquel que casi no usa Anki, Anki, o se está iniciando, hasta aquel que, digamos, ya tiene un dominio, ya tiene una experiencia previa, y, este, puede, y quizás, el, quisiera algunos, algunos complementos, algunas ayudas extra, ¿no? Entonces, trato de que esta clase sea para todos los niveles, ¿ya? Listo. Cualquier pregunta, consulta, no duden en hacerla llegar, por favor, en el chat, ¿ya? Del Zoom. Muy bien, entonces, como les dije, me baso mucho en el episodio de ahora, hace poco, en marzo, ¿sí? Como les dije, este, en la parte de Anki que hicimos fue más o menos de, de ocho horas, un poco más, nueve horas, ocho horas aproximadamente, ¿no? Y tratar de hacerlo en una hora, una hora y media, es este, es un poquito tratar de esforzar el Zoom. Este es el temario, un poquito la introducción, hablar un poquito de, de la evidencia, algo rápido, la configuración en Anki, que es un tema que no muchos tratan, ¿sí? Y es muy, y es un poco difícil de explicar, en poco tiempo. En el curso tratamos, eso lo explicamos allá, ¿ya? ¿Dónde encuentran los mazos más recomendados en medicina? ¿Sí? ¿En qué lugar? ¿En dónde es la fuente principal? Un poco de los complementos, de los más de ochocientos complementos, porque la mayoría no son importantes, hay unos cuantos que sí son populares e importantes, un poquito quizás de la integración Anki con PDF, YouTube y web, ¿no? Un poquito de cómo gamificar Anki, cómo hacer Anki un poquito más ameno y divertido, y quizás un poco el diseño de las flashbacks, ¿ya? Listo. Entonces, miren, si ustedes se preguntan, ¿dónde puedo encontrar toda la información sobre Anki? ¿Dónde puedo encontrar este, un lugar donde, donde me resuelva todas las dudas que tengo sobre esa aplicación? Mi primera fuente siempre debe ser el manual, el manual de Anki. Yo sé que el manual puede ser a veces un poquito, a veces un poquito extenso, ¿no? Y todo eso, pero esa es la fuente primaria que debes considerar, ¿ya? Y es gratuita, fácilmente puedes ingresar, ¿no? Aunque se basa para una versión anterior, pero igual es válida, ¿sí? Yo te recomiendo que si tú deseas ser un experto en Anki, revises el manual, ¿ya? Revises todo el manual, todo lo que puedas en el manual, ¿ya? Listo. El manual de usuario, por ejemplo, se divide en estos capítulos, ¿no? Y para que puedas, este, aprender. Ahora, ¿tú te interesan cursos que sean, este, de calidad? Cursos de calidad, y yo te recomiendo, básicamente, dos, dos cursos sobre Anki. Uno, sobre Alian Dahl, el curso de cómo aprender a hacer flashcast, ¿no? La última guía de Anki, que lo encuentras en Skillshare. Bueno, con suscripción, me parece que está más o menos 50 soles, la mensual, la suscripción. Pero no solamente encuentras este curso, sino muchos otros. Si no conoces Alian Dahl, por favor, revisa este video, busca este video en YouTube. Cómo estudiar para exámenes técnicas científicamente probadas, ¿ya? Muy recomendable, ¿listo? Y el otro curso que te recomiendo, para que también, este, vuelvas un experto en Anki, este, es, no, este es de Alian Dahl, ¿ya? Alian Dahl es un médico, ¿sí? Que estudió en la Universidad de Cambridge. Anki, youtuber y experto en el tema de productividad, ¿ya? Anki es un equipo de estudiantes de medicina de Estados Unidos, que desarrollan el mazo más, más, uno de los mazos más famosos, o quizás el mazo más famoso de preparación para los STEM, para el examen de licencia médica de los Estados Unidos. Y ellos, este, justamente han desarrollado un curso que, bueno, está 119 dólares, es un poco caro, 119 dólares, pero que algunos principios de ese curso te los estoy trayendo también en esta clase, ¿ya? En esta charla. Y, bueno, y lo desarrollamos con más profundidad, un poquito más de detalle, este, en el curso que les he mencionado también, ¿ya? Muy bien. Su curso, por ejemplo, tiene su estructura, empezando desde conocer Anki, el algoritmo y la configuración. El tema del algoritmo y configuración, como les decía, es un poco complejo. Los mazos que me comienda y otros tópicos, ¿no? Bueno, si tienes también para, pues, la capacidad de adquirir una membresía para Anki, que es aparte, antes era, se llamaba Patreon, pero aquí, este, Anki lo usa como membresía, ¿no? Para que adquieras algunos herramientas también, ¿no? Otra fuente importante es Glutanimei, ¿ya? Cuyo autor es Aristotelis, es una, si no equivoco, es un estudiante de medicina alemán, ¿ya? Que ha creado elementos de Anki más famosos, como por ejemplo el Hitmap, ¿ya? Y te recomiendo también que si puedes, este, revisar sus tutoriales, puedas revisar también su Patreon, ¿no? Aunque ya no tiene mucha actividad en el Patreon, pero, este, yo te recomiendo que puedas explorar un poco, ¿no? Es más barato su Patreon. Entonces aquí está 5 dólares, ¿ya? Listo. Y mira, aquí te presento, este, digamos, un poderoso crossover, ¿no? Cuando se juntan los gigantes de, 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 de los conocedores de Anki. ¿Quiénes son? Anki, Glutanimei, ¿no? Y miren, se reunieron con ambos. Justamente me parece que ustedes van a tener una charla de ambos, ¿no? Resulta que Anki es una plataforma alemana de preparación para exámenes, no solamente de medicina, ¿no? Con herramientas interactivas que ya les explicarán en su charla de vida. Pero, este, es quizás la primera plataforma de preparación médica que integra Anki en su, en su estudio, ¿no? De tal manera que creó un complemento muy bueno, muy, este, práctico, muy recomendable. Eh, para poder usar con Anki. Y por eso, miren, se reunió con Anki y Glutanimei. Para que vean lo importante que Anki está teniendo, este, en estos tiempos, ¿ya? Listo. Entonces, por eso se creó un complemento llamado Ambos en Anki. Y miren, actualmente, hace poco no más, hace poco se ha publicado, Ambos publicó una guía de estudio para el EDAM, ¿no? Que es grat, es gratuita, te recomiendo que lo estudies, ¿no? Y su plataforma, bueno, su plataforma es de paga. Eso ya les explicarán en la charla que tengan de ambos, ¿no? Pero para que vean cómo esta plataforma sigue adelante, ¿ya? Un canal que les recomiendo es el de Mike & Matty, ¿sí? En el cual, este, bueno, no habla mucho de Anki, habla un poco, ¿sí? Pero, este, es página para Remmo, ¿sí? Yo sé que esta semana van a tener una charla de Remmo. Ellos son los cofundadores de Remmo. Y tienen muy buenos videos de YouTube, sobre todo para el tema de métodos de estudio, ¿no? Yo recomiendo este canal, ¿no? Este canal para que revises un poco los métodos de estudio actualizados. Justamente en los últimos meses han estado publicados, ¿no? Y yo resumo todo lo que dicen en tres métodos. La recuperación activa, o active ripple, el kissing, ¿no? El space repetition, o spacing, ¿no? El interleaving, mixing, significa recuperación activa, recuerdo activo, repetición espaciada, y la práctica intercalada, ¿ya? Los dos primeros es importantísimo para Anki, porque Anki es un sistema de flashcast, así como Kislet, así como quizás la parte de Remmo en flashcast, ¿no? Que usa el principio de recuperación activa. Significa que tú tienes que hacer un esfuerzo para recordar. Es todo lo contrario a un proceso pasivo, ¿no? ¿Dónde encuentras la recuperación activa? Cuando, por ejemplo, desarrollas banco de preguntas. Porque tú haces un esfuerzo para recuperar. Cuando usas tarjetas, ¿no? Anverso y reverso, una pregunta y respuesta. En el anverso está la pregunta y en el reverso está la respuesta. Entonces, tú ves el anverso muy bien y tratas en tu mente recordar la respuesta, ¿no? Y recién de que has intentado, has hecho el esfuerzo de recordar, ves el reverso. ¿Ya? Entonces, también se podría considerar el método de Feynman. Yo también te recomiendo los cuatro pasos del método de Feynman, ¿no? Sobre todo para conocimientos más complejos, como por ejemplo fisiopatología, ¿no? Este, se puede definir también como una forma de recuperación, ¿ya? Ali Abdal habla mucho de la recuperación activa. Él los resume simplemente, los resume, y mejor dicho, para hablarlo en términos muy sencillos y simplificando, en hacer, no tomar apuntes lineales, ¿no? Bueno, algunos hacemos, ¿qué cosa? Escribimos, ¿no? Apuntamos, todo. No, él dice que eso ya no, ya, este, no es tan efectivo como, por ejemplo, hacer lo siguiente. Una lista de preguntas y respuestas sobre ese tema, ¿no? De tal manera que tú tapas la respuesta y solamente lees las preguntas. Y con las preguntas, practicas y comparas con tus respuestas, ¿no? Son formas de recuperación activa. La repetición espacial tiene que ver mucho con la curva de Binggauss, ¿no? Un psicólogo que nos habla de la curva del olvido, ¿no? ¿Qué pasa el tiempo? Cualquier información y vamos olvidándolo conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, este, cómo combatimos la curva del olvido con repasos espaciados, ¿no? Por ejemplo, repaso, estudio hoy día, ya, y repaso a los tres días, después repaso a la semana, después a los quince días, después al mes, etcétera, ¿ya? Listo. Sería genial que todo esto sea automatizado, ¿no? Que los repasos ya estén automatizados. Y eso es lo que hace Anki, en realidad. Eso es lo que hace Remlo, principalmente, ¿ya? Y eso es lo que no hace Kislev. Es una diferencia con Kislev, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que me gusta más Anki y Remlo, porque ya tiene el algoritmo de repetición espacial incorporada. Y, bueno, la práctica intervariada, interlígui, es simplemente combinar. Por ejemplo, tú estudias, este, estudias cardiología, la primera hora, la segunda hora estudias neumología, la tercera hora estudias infectología. Y otra vez cardiología, si vas variando tus horas, ¿no? Como una mezcla, una mixtura, y le dices que a la mixing, ¿no? Listo. Anki también transmite eso al activar la función de aleatorización, muestra tus flashcards de manera aleatoria, ¿no? Entonces, este, variar entre uno y otro, ¿ya? Estas tres técnicas son técnicas basadas en la evidencia. Hay muchos artículos científicos que validan su, este, su, la eficacia de estos métodos, ¿ya? Por eso es que te lo recomiendo. Ellos son Michael y Matip, cofundadores de Remlo, son médicos, trabajan en, uno trabaja en el Hospital de California. Bueno, uno es médico y el otro es estudiante de medicina, ¿ya? Remlo, bueno, creado por la, a raíz de un proyecto del MIT, ¿no? Y bueno, ese tema ya lo verán después, no es nuestro tema, pero es para que lo vean. Porque Remlo se basa, a su vez, en Anki, ¿ya? Se basa en Anki, por eso lo menciono. Miren, les puedo mostrar un montón de artículos, no es el objetivo y tampoco no queremos extendernos. Un montón de artículos de evidencia, etcétera. Pero cuando ustedes vean en YouTube, vean este, distintos canales, etcétera, y hablen de las técnicas, muchos confluyen, llegan a este punto, a este punto en común. Bueno, citan, muchos van a citar a este estudio, el estudio de Dunlonsky, que es un estudio clave, porque revisó más de 70 artículos científicos sobre las 10 técnicas de estudio más comunes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles? Interrogarse, autoexplicarse, hacer resúmenes, subrayar, resaltar, hacer memotecnias, imágenes, convertir en imágenes, leer y releer, ¿no? Practicar con banco de preguntas, hacer prácticas espaciadas. Esto se relaciona con la repetición espaciada, por ejemplo, ¿no? Práctica intervariada, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Y banco de preguntas se relaciona con el recuerdo activo, la recuperación activa, el active recall. Entonces, vio cuáles son los más efectivos, y encontré que lo más efectivo es hacer banco de preguntas, esto les dije que se relaciona con el active recall, o recuperación activa, y la práctica distribuida, o práctica espaciada, ¿no? También por ahí, en moderado, tenemos la práctica intervariada. No significa que no son efectivos, mejor dicho, son menos efectivos el resumen y el subrayado, pero sobre todo el resumen que está mal hecho, o no está, no está bien trabajado, ¿no? Y el subrayado también. Entonces, este, Alí Abdal, todo lo que dije de Dunlowski, es citado también por Alí Abdal. Él, en su curso, en Skillshare, otro curso de productividad y método, y otro curso de método de estudio, él habla de tres momentos, que toda información primero tienes que comprenderla, tienes que entenderla, tienes que saber el porqué, las consecuencias, las conexiones, los conceptos en las ideas, ¿ya? Después de eso, recién se recomienda practicar la repetición espaciada, el retener, ¿no? Los repasos, la curva del olvido y todo lo que les dije. Paralelo a todo esto, se recomienda lo que es la gestión del tiempo, ¿no? La productividad, el enfoque. Esos son los tres momentos que me enseña a Líbal, ¿no? Y aquí en este esquemita, que autores de la Asesoría de Fisiopatología y Cineología, un grupo de estudios de las Amarcos, aquí lo resumió bien bonito, que primero es entender, después es retener, y todo esto va integrado con la planificación, es el esquema de Ariadna Príncipe, ¿ya? Muy bien. En el podcast, por ejemplo, este podcast bien interesante del año pasado, de octubre, él enseña, ¿no? Los tres principales técnicas, ¿cuáles son? Bueno, la recuperación activa o activa, ¿no? La repetición espacial y la práctica intervariada, de nuevo, ¿no? Tal como dice también Michael Martin. Y cómo él toma notas, bueno, se enfoca en el tema, él usa Notion, etcétera, ¿no? Usa código de colores, esto ya es otro tema. Es un libro que recomienda mucho, ¿no? Para hacer énfasis aquí también en la repetición espaciada y la práctica intercalada. Un libro para el tema de hábitos, porque Anki se basa en hábitos. Anki se basa, este, en todos los días, practicar, todos los días, tal, dedicarle media hora. Mira, si tú no quieres dedicarle mucho tiempo, contarle que le dediques diez minutos, empiezas con cinco minutos, diez minutos, quince minutos, está genial. Después puedes ir creciendo, ¿no? Si quieres dedicarle media hora, si quieres dedicarle, este, una hora, dos horas, dependiendo, ¿ya? Pero todos los días debes dedicarle para que, este, sea efectivo tu estudio en Anki, ¿ya? Yo te recomiendo que revises este cómic. Si bien es un cómic, este, trata de reproducir de una manera muy interesante todo lo que es el sistema de flashcards, ¿ya? Voy a buscarla a ver en Internet. A ver, ¿cómo recordar? Cualquier cosa como siempre. Ya. Cosa para siempre. Es un cómic muy interesante porque te explica cómo, este, por qué, el, por qué, este, el sistema de repetición espacial es efectivo, ¿no? Y que no solamente existe el tema de hacer flashcards en Anki, en aplicaciones como Kirchner, ¿no? Sino también existe la manera de hacer flashcards en cajitas, como el sistema de Leiner. El sistema de Leiner es un sistema que usa este tarjeta en físico, ¿no? Y comparado con Anki, por ejemplo, se basa en el principio de que las tarjetas que más te equivocas deben repetirse con más frecuencia. Y las tarjetas que menos te equivocas, que más aciertas, que más sabes, que más conoces, deben espaciarse más en el tiempo, ¿no? Listo. Entonces, yo te recomiendo que lees una revisión interesante, ¿ya? Esta es la Cura de Wimgauss. Y para que sea un poco interactivo también esta exposición, esta charla, a ver, quiero, este, que quede claro algo, ¿ya? Bueno, todo esto, acá, ya. La pregunta es, ¿cómo crees que deberían ser los repasos? O sea, por ejemplo, tú estudias hoy día, ya, repasas mañana, etcétera, ¿no? Los espacios entre repasos deben ser iguales, deben ser crecientes, decrecientes o al azar. A ver, en el chat me pueden escribir rápidamente. ¿Sí? ¿Para avanzar? ¿Cualquiera? A ver, escriban en el chat. ¿Cómo deben ser los repasos? Andalucía me dice creciente, ¿no? Muy bien, excelente. Kenia me dice decreciente. Ya, está bien, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene otra opinión? ¿Cómo deben ser los repasos? Decreciente me dice Luisa. Muy bien. Miren, creciente significa, creciente significa que yo repaso hoy día. Yo estoy hoy día, repaso mañana, después repaso hasta los tres días, después repaso a la semana, después repaso a las dos semanas, después al mes, etcétera. Y decreciente significa que, digamos, repaso de aquí a la semana, después repaso a la semana y media, después repaso a la semana y media más un día, ¿no? Y aleatorio, como decían. Muy bien, entonces, creciente me dice. Muy bien, la respuesta, la evidencia dice que deben ser crecientes. ¿Por qué? Miren, ¿por qué? Porque de esa manera se optimiza la curva, la curva de aprendizaje, miren. Vamos a mover acá, ¿cómo es el repaso? Estos son repasos iguales. Miren, no es muy efectivo. Entonces, yo retrocedo. Ahí está, miren cómo la curva del olvido se aplana. De nuevo. De nuevo. Sí, tercer repaso y cuarto repaso. Se aplana la curva del olvido cuando mis repasos son espaciados, uno, y son crecientes. Miren, este espacio, el siguiente es mayor que el anterior y el siguiente es mayor que el anterior, ¿ya? Listo. Y bueno, recomiendo que experimenten con estas ideas. Ahí también pueden ver el sistema de ley, ¿no? Con más detalle, ¿ya? Para no explayarme. Voy a dejar eso ahí. Regresamos a la presentación. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Muy bien, en el mismo cómic, también bien bonito lo explica, ¿no? Cómo deben ser las tarjetas, ¿no? Las tarjetas, las flashcards deben ser pequeñas, ¿no? Los más pequeños. Aunque esto es discutible, ¿ya? Porque, miren, muchos youtubers recomiendan que sean pequeños. Ali Abdaal menciona que también podrían ser grandes. Este, un poquito grande es la información, ¿no? Pero depende mucho, este, de que la flashcard sea efectiva para ti, ¿ya? De que funcione para ti. Eso es lo más importante. ¿Ya? Listo. Se recomienda que sean conectadas unas con otras, ¿no? Y que tengan mucho sentido. Que tengas, esto es lo más importante. Para mí esto es lo más importante. Que una flashcard tenga sentido para ti y que tenga sentido en sí misma. ¿Ya? Yo cito siempre a Javier Flores porque Javier Flores es la persona que, podría decir, que es la persona que más difundió Remno aquí en Perú, ¿sí? Es el creador de los primeros tutoriales de Remno en español. En YouTube pueden buscar su nombre, ¿no? Y él hace, una vez compartió un bonito resumen, ¿no? Sobre las flashcards. Las flashcards principalmente son para información tipo data, tipo estadísticas, tipo epónimos, tipo memoria. Como por ejemplo, idiomas. Y para idiomas es excelente la flashcards, ¿ya? Para datos. Sabemos que en medicina hay muchos datos en medicina. La farmacología, por ejemplo, ¿no? La microbiología se presta mucho, por ejemplo, para colocar flashcards. Entonces, por ese lado hay, ¿no? La anatomía, por ejemplo, en imágenes, ¿no? Etcétera. Asimismo, como les mostré hace poco, las flashcards deben ser cortas y simples, ¿no? Y tratar de que cobren vidas. Si es posible, colócale imágenes. Añádele en mnemotecnes. Colócale audio. Colócale experiencias, tu esquema, etcétera, ¿no? Puedes colocarle lo que tú quieras. En Anki se puede hacer todo esto, ¿ya? Las flashcards no son permanentes, ¿sí? Es decir, este... Quizás ahorita es un método de estudio que tú uses, pero en el futuro no. Bueno, eso ya... Bueno, es una opinión... Es un criterio más de Javier Flores, ¿no? El software que se recomienda... Bueno, Anki... ¿Por qué Anki? Porque Anki está especializado en flashcards. ¿Ya? Es que... ¿Por qué recalco esto? Porque algunos me preguntan. Luis, o sea, Anki es mejor que Notchew. Anki es mejor que Renno. Y la respuesta es... No es tanto para comparar de esa manera, ¿sí? Cada aplicación tiene un objetivo. Por ejemplo, Anki se ha creado principalmente para flashcards. No se ha creado para tomar notas. Para tomar notas tienes otras herramientas como... Este... Notchew, Remno, Obsidian, por ejemplo, ¿no? OneNote, por ahí, ¿no? Etcétera. En el curso de Anki, herramientas... Por ejemplo, ahí no solamente tratamos de Anki, sino de otras aplicaciones. Ahí les explicamos, por ejemplo, ¿no? Cuáles son las ventajas y las ventajas entre uno y otro. Y bueno... Vamos acá. Como les dije... Las flascas principalmente es para datos... Para datos que son un poquito duros. O un poco... Que son a veces difíciles de recordar. ¿Ya? Para otro tipo de información que es más estructurada. Conceptos e ideas, ¿no? Como por ejemplo, una fisiopatología, ¿no? Que se entiende mucho mejor si hacemos un esquema con las causas, ¿no? El proceso, las consecuencias, etcétera, ¿no? Se podrían recomendar otras técnicas como el método de Feynman, por ejemplo. ¿Ya? O el parafraseo. Ahora, si tú quieres llevarlo a Anki, tendrían que ser datos que, como les digo, son un poquito difíciles. Se resisten a la memoria. ¿Ya? Y obviamente, en todos los casos, como les expliqué al inicio con el esquema de Lee Abdal, primero es entender para que después se pueda mejorar la memoria. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar esto. Y voy a explicarles lo siguiente, ¿no? Al menos, este es el esquema que en San Marcos más o menos se maneja. Creo que en muchas universidades es parecido. Tenemos una base de ciencias básicas. La parte, digamos, que más el trabajo va a la parte de memoria es microbiología, farmacología, anatomía, ¿no? Y esto puede ayudar muchísimo lo que es Anki. ¿Ya? Listo. También en algunas partes de la parte clínica, ¿no? Etcétera. Algunos canales que recomiendo para que profundice un poco sobre Anki, por ejemplo, tenemos el canal del Dr. Basti. Muy buenos videos de YouTube. El Dr. Basti es un médico latino de aquí, de Colombia, si mal no me acuerdo. ¿Ya? Que alcanzó una plaza del MIR, el examen de España, el examen de residencia de España. ¿No? Y él atribuye mucho de sus éxitos a varias herramientas como Notchon, pero también le da mucha importancia a Anki. ¿Ya? Entonces, él explica no solamente cómo obtuvo el MIR y cómo usa estas herramientas como el Notchon, ¿no? También explica, como puedes ver, este, cómo usar Anki de manera efectiva, ¿no? Dando ejemplos con su vida, este, con su sistema de estudio, etcétera. ¿Ya? Mucho para que puedas profundizar un poco más. Entonces, este es el primer video que, que bueno, que, que me llamó mucho la atención y con él pude investigar un poco más. Otro que recomiendo, ¿no? Es este, el de un amigo, es un mexicano que estudia en Cambridge, ¿no? Y que él, le dice que, él menciona que le va muy bien en la Universidad de Cambridge, justamente, una de las razones es el uso de Anki, por ejemplo, ¿no? Entonces, y él también te enseña cómo obtener una, y cómo, este, estudiar en Cambridge, ¿no? Y varias, que también voy a revisar para que profundices, ¿ya? Eh, para mí el mejor canal de YouTube en español para Anki, lo digo esto porque quizás muchos no saben, este, muy bien el inglés, ¿no? Y quieran, o también porque el español quizás es un poco más rápido para poder captar algunas cosas, entonces, este, creo que, este canal de Anime, si bien no es muy conocido, no es muy popular, pero sí en los dos, las dos series de tutoriales básico y intermedio que tienen son muy completos, son bastante, muy bien explicados, este, tiene un contenido que va más allá de simplemente enseñarte a usar Anki, ¿no? Este, etcétera. Muy buena información y yo recomiendo que lo revisen, aunque no es muy conocido, no es muy popular, ¿ya? Pero de todos los canales que he revisado en todo este tiempo, lo que digamos que yo llevo, este, usando Anki ya varios años, con más fuerza este último año, a raíz de la pandemia, y yo recomiendo que puedan revisarlo, este, estos tutoriales, ¿no? Tienen para el nivel básico, y para el que ya conoce, sobre Anki ya conoce como usable, etcétera, tienen también el nivel intramédico, ¿ya? Listo. Ojo, no tengo alguna, ninguna, este, ningún vínculo, ningún interés con nadie de los que ya mencionamos, ¿ya? En Anki, es que sí, este, he tratado también de recopilar, este, distintas fuentes, ¿no? Un poco de información, hay también, con frecuencia se publica, canales de YouTube, este, tutoriales, ¿no? Páginas, etcétera, donde también pueden revisar, ¿ya? Por ejemplo, aquí, aquí como pueden ver, este, les muestro un poco cómo algunos complementos pueden ser útiles para mejorar su experiencia, ¿no? Y lo cual vamos a hablar. O también, aquí también se ha publicado lo que es el primer mazo Anki de Quechua Médico, el Colegio Médico de Perú. Como Anki también se presta mucho para aprender idiomas, entonces, este, lo que hice fue justamente el manual de semiología en Quechua del Colegio Médico, como vi que tiene el formato pregunta y traducción, o mejor dicho, frase y traducción, expresión quechua y traducción en español, entonces, fácilmente vi que se puede manejar como flashpass, y eso es lo que hice, todo lo transcribí acá, como puedes ver, en un mazo Anki, y ahí puedes descargarlo para que puedas practicar, ¿ya? Ahora que estábamos con los candidatos, ¿no? Que nos hacen recorrer la importancia del feto, ¿ya? Este, algunos ahora han escuchado del examen de Estados Unidos, son cuatro pasos, el paso uno que dura varias horas, ocho horas, ¿no? Uno de los exámenes más demandantes, tiene mucha data, mucha información que da trabajo a la parte de la memoria, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver el uso de Anki. Anki ya tiene mucha fama a nivel internacional. Miren cómo en Estados Unidos están estudiando su FIOS-A, su libro base para el examen de Estados Unidos, ¿no? Y su Anki acaba acá, ¿no? Acá también, miren cómo estudian con Anki también, me parece que acá también tienen este Google Sheets, como una herramienta también para estudiar, ¿no? Sistema de apuntes, etcétera, ¿no? Tiene aquí el FIOS-A, que es quizás el libro más popular para la preparación para los Steps, el Step 1 del examen de Estados Unidos, y aquí su Anki, ¿no? Y si mal, si no me equivoco, es este, es el mazo Anki, ¿ya? Que es uno de los más populares. La cultura, es importante también un poquito conocer la cultura del estudiante de medicina. ¿Dónde encuentras un poquito de su cultura del estudiante de medicina en cuanto a las herramientas de estudio? Lo puedes encontrar, por ejemplo, en plataformas como Reddit, ¿no? Usa varias herramientas y siempre está en consideración Anki, ¿ya? Ambos también, ¿no? Por ejemplo, el FIOS-A y el Sketch, etcétera. Este es el banco más conocido para Anki. Y, como te digo, entonces, el libro más conocido para la preparación del Estado de Estados Unidos, es el FIOS-A, en la parte de recursos más rankeados, tenemos justamente el U-Word, ambos. Estos son los bancos de preguntas, y para el tema de Anki, Anki está en primer lugar, ¿ya? Dentro de las aplicaciones web y para celular, está en primer lugar, ¿ya? Muy bien. Bueno, para no... Los puntajes para el Step 1 se correlacionan con cuánto has estudiado en Anki, así también como banco de preguntas. Y justamente en este estudio que te muestro en la pantalla, que te recomiendo que lo puedas revisar, ¿sí? Ahí voy a... Voy a resumirlo rápidamente. Lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿te lo veas si funciona? Sí, sí, sí funciona. Mayores puntajes... Mayores puntajes... ¿Se relacionan con qué cosa? Con mayor cantidad de flashcards. Mayor cantidad de banco de preguntas. Mayor puntaje en el... Eso sí. En no... Ansiedad o mayor, o control emocional. Control emocional, repetición espaciada, recuperación activa, ¿ya? Entonces, para que vean la importancia de estos maníricos, ¿ya? Muy bien. Biblioteca de la Universidad de Florida. Para aquellos que se inician por primera vez y no conocen nada de Anki, les recomiendo este tutorial de Pablo Lomeli, que explica de manera muy didáctica sobre esta herramienta, ¿ya? Ustedes entran a la página de Anki, entonces tienen para Windows, Mac, iPhone, Android, etcétera, ¿ya? Pero el Anki realmente es el creo para computador. Hoy día, este... La última versión es 2.1.43. Yo uso la 2.1.40. ¿Por qué? ¿Por qué no actualizo mi Anki? Porque hay complementos... Miren, Anki se va actualizando, pero ¿qué sucede con los complementos? No se actualiza al mismo ritmo de Anki. Y si tú actualizas tu Anki, hay complementos que van a dejar de funcionar. Entonces hay que ver eso. Mira, Anki va a cumplir 15 años, entonces hay que tener en cuenta eso también. Esto lo encuentran en el manual de Anki. ¿Qué es una tarjeta? ¿Qué es un mazo? ¿Qué es una nota? ¿Qué es un campo? ¿Qué es una colección? ¿Sí? ¿Y qué es el tipo de tarjeta? ¿Qué es el tipo de nota? Y esto me interesa, el tipo de nota. Hay tres tipos de nota estándar. El básico, el invertido y el close. El más usado, digamos, allá en Estados Unidos, es el close. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es otro tipo de nota que corresponde al image of solution, ¿sí? Para crear tarjetas con imágenes, ¿sí? Importante para la tomía, importante para crear este, repasar, por ejemplo, ciclo de Krebs, algoritmos, tablas, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, tienes acá un esquema, digamos, de acá, de las bacterias. Tienes un esquema acá de las bacterias, ¿no? De los mecanismos de resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tapas los cuadritos, ¿no? Y así puedes ir repasando a las clases. Miren, este ya es un tema del algoritmo de Anki. Es un tema ya de, 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 de cómo funciona Anki dentro, ¿sí? Y a medida que tú profundizas, puede ser un poco complejo. Y es por eso que muchos youtubers no se animan a publicar, a explicar esto, ¿sí? Eh, ya. Esta es la parte más básica, en realidad, ¿sí? Tú tienes una tarjeta nueva, que se ve de color azul, de esta manera, ¿sí? Significa que esta es la que tú tienes que estudiar hoy día, ¿ya? Por defecto aparecen 20 tarjetas nuevas cada día. Una vez me dijeron, Luis, este, oye, pero si mi mazo de Anki tiene, eh, 500 tarjetas, ¿por qué me aparece solo 20? Nada más. Entonces la explicación es porque la configuración, de Anki, te dice que solamente son 20 por día, pero tú puedes cambiar esto, ¿ya? Y en un momento te voy a enseñar cómo. Uno de los estudios, se aparecen tres botones, fácil, de nuevo, y, y bien, o good, ¿no? Depende si tú lo has puesto en inglés o en español, ya está. Si tú colocas fácil, esta tarjeta se gradúa, así se llama, se gradúa, ¿ya? Gradúa. Y pasa a otra fase, que es la fase de revisión, fase de revisión. Hay dos fases. Una fase de aprendizaje, de aprendizaje, que tiene una, un tipo de configuración, una fase de revisión, que tiene otro tipo de configuración, ¿ya? La tarjeta nueva, entonces, si tú colocas, este, bien, o de nuevo, se ha convertido en una tarjeta, tipo aprendiendo, y su color, etiqueta, es naranja, ¿ya? Si tú colocas bien, varias veces, puede que siga siendo aprendiendo, hasta que hay un momento en el cual, se gradúa, y se convierte en una tarjeta joven. Cuando se convierte en una tarjeta joven, se gradúa, y pasa a otra fase, la fase de revisión, ¿ya? La joven, a su vez, se puede convertir en madura, mientras vas revisando. ¿Cuál es la diferencia? De que la joven, tiene un intervalo, ¿no? En, por ejemplo, yo estudio hoy día, una tarjeta joven, ¿no? Y pues, y esa tarjeta se programa para de aquí, a dos semanas, sigue siendo joven. Se programa de aquí a una semana, sigue siendo joven. De aquí a tres semanas, sigue siendo joven. Pero si se programa de otras semanas, eso ya no es joven, eso es madura. Si se programa, si se programa de aquí a un mes, eso ya no es joven, es madura. ¿Qué significa? Que la joven es cuando es menos de tres semanas. Y la madura es más, es más de tres semanas, ¿no? Esos son algunos conceptos, una teoría que te recomiendo que los revises para que puedas entender a Anki. ¿Por qué? Anki, la gente lo, es, no lo usa, porque tiene elementos que pueden ser un poquito, este, no es tan intuitivo a veces, ¿no? No es tan, hay conceptos que hay que revisar, hay que un poquito entender, ¿ya? Listo. Pero una vez que tú lo entiendes, tú lo dominas, realmente, todo vale la pena, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto está, esto lo, esto lo, lo he sacado literal, del manual de Anki, yo te recomiendo que os revisen los conceptos, que es cada uno, estos colores, por ejemplo, se simbolizan en las estadísticas de Anki, cuando tú estudias, ¿no? El objetivo es de que todas sus tarjetas nuevas, o nunca vistas, se pasen aprendiendo, pasen a más joven, y que todo llegue a ser maduro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tarjeta que llegue a ser madura, o sea, con intervalos de más de tres semanas, está relacionada con que es una tarjeta que está más almacenada en la nueva y a largo plazo, se entiende que lo has aprendido bien, ¿ya? Entonces, tienes que tener eso. Entonces, una tarjeta nunca vista, se convierte en una nueva cuando estás estudiando, estamos en la fase de aprendizaje, una tarjeta de tipo aprendiendo, con un intervalo más de tres semanas, se convierte en una tarjeta de tipo madura, ¿no? Ahora, si tú colocas el botón, este, again, ¿no? O de nuevo, ¿no? la tarjeta pasa a un proceso llamado olvido, que es inverso a la graduación, el olvido es inverso a la graduación, y regresa a la fase de aprendizaje. Si tú olvidas cuatro veces, por ejemplo, depende de cómo se ha configurado, olvidas muchas veces esa tarjeta, diría que algo está pasando con esa tarjeta, ¿no crees? Entonces, ¿qué te dice? ¿Algo está pasando con esa tarjeta? Muy bien, entonces se convierte en sangre, ¿no? Una chupa sangre, una sanguijuela, ¿no? Que tú en la configuración puedes elegir que esté suspendida, o que esté con etiquetas, con TAC, ¿ya? Es diferente a una tarjeta enterrada, ocultadas, que, digamos, este, en veinticuatro horas, se vuelve a actuar, ¿ya? Más se ven eso en las tarjetas de tipo, close, por ejemplo. Listo, entonces, este, un resumen, entonces lo que te dije, las tarjetas cuando empiezas a estudiar por primera vez, están en la fase de aprendiendo, pasa el TIC, pueden graduarse, y pasan en la fase de aprendizaje, perdón, en la fase de revisión, ¿no? Y si tú, opciones el botón, again, de nuevo, regresa a la fase de aprendizaje, por un proceso llamado olvido, ¿sí? Listo. Y todo esto te explico, porque cuando tú configuras, si tú nunca has visto esos temas, no va, no se va a entender bien esto. Yo lo que voy a, y yo lo que te voy a traer es lo siguiente. La configuración de Anki por defecto, te dice lo siguiente, ¿no? Que tú, este, acá, acá, a ver, acá está mi Anki, ¿ya? Aquí está mi Anki, ¿sí? Este, voy aquí, por ejemplo, acá los X, aquí, y nos voy a adentrar acá, ¿sí? En esta rueda de entrada, hago clic, ¿sí? Y, me aparece lo que es esta pantalla, ¿no? ¿Cuál es la configuración de Anki? Y esto es lo que debes, debes siempre entender. Tu Anki, por defecto, si tú no le has hecho nada, te dice que, los pasos son un minuto, diez minutos, me parece que ahí también, ¿ya? ¿Qué significa un minuto, diez minutos? Son espacios, espacios cortos, ¿sí? Espacios cortos. Y la evidencia, etcétera, X motivos, que no quiero explicar, porque si no vamos a explayarnos mucho, nos dice que los intervalos deben ser grandes, ¿ya? Lo dice Ali Abdad y Anki. ¿Sí? La configuración de Ali Abdad es un poquito más, 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 este, más espaciada. Quince minutos, cuatrocientos cuarenta minutos, y, esto de acá, quince minutos, no, perdón, mil cuatrocientos cuarenta es un día, ocho mil seiscientos cuarenta es una semana, ¿no? Entonces, este, esos son los intervalos, son intervalos muy grandes, pero Anki te recomienda que, bueno, tampoco hay que, hay que ser intervalos tan grandes, hay que ser un poquito cortos, veinticinco minutos, y un día, ¿sí? Esto es diferente al minuto, y diez minutos, que Anki por defecto ya te dice, esto está más relacionado con la memoria, a corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? ¿De qué te vale que, tú estudias una tarjeta, y al minuto aparece, listo, eso es, eso es que se ha aprendido, no es tan efectivo, ¿no? En cambio, si la tarjeta aparece un minuto, después esperas veinticinco minutos, para que aparezca, eso va a hacer que tú, adquieras un mayor esfuerzo, para recuperarlo, y ese esfuerzo, es la clave de la recuperación activa, del Active Recon, ¿ya? y después, se va espaciando, se va espaciando, ¿ya? Entonces, yo te recomiendo que uses la configuración de Anki, porque aparte, ellos, preparan sus mazos, para el examen de Estados Unidos, así que, es muy recomendable, ¿no? Anki, por defecto, dice que veinte nuevas por día, ¿no? Anki te dice que no pongas límites, que sea el máximo, nueve mil novecientos noventa y nueve, que así lo coloques, ¿ya? Intervalo para pasar, tres días, intervalo para fácil cuatro días, facilidad inicial, que lo dejes ahí. Miren, no voy a explicar mucho esto, porque si no, me voy a demorar bastante, ¿ya? Listo, pero sí les estoy explicando, lo que es más importante. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, Ali Abdal, para explicar esta configuración, se basa también, en otra, en otra, en este video, de Kona, con Ana, ¿sí? Que yo recomiendo mucho, porque es el, que he visto que es completo, claro, sé en inglés, pero es el más completo, completo, para explicarte, en qué se basa la configuración de Anki, el algoritmo de Anki, ¿sí? Y, para simplificarlo, este, los espacios tienen que ser, ¿sí? Porque así se favorece la memoria, a largo plazo. Muy bien, esto en el curso de Anki, que he estado, en mazo, lo explico de una manera, un poco más extensa, porque ahí tenemos varios días, para hablar de esto. Pasamos ahora a otro tema, ya habíamos hablado, de la configuración recomendada, pasamos a un otro tema, ¿ya? Como mí es la retención, la retención de, las tarjetas, tus flascas, deben tener un equilibrio, no deben ser, ni muy fáciles, ni tampoco muy difíciles, porque esto te estresa, ¿no? Te estresa, te abude, y procrastina, ¿no? ¿Listo? Procastinación, deberían ser, este, tampoco muy fáciles, porque, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Este, no, no estás aprovechando al máximo la herramienta, ¿no? Una manera de medir la, la retención, ¿sí? es viendo cuántas veces oprimes el botón, de nuevo, o again, ¿no? De nuevo, o cuántas veces oprimes el botón good, ¿no? O bien, ¿no? Listo. Esto lo puedes sacar por intuición, tú ves cuántas veces oprimes, ¿no? Si mucho oprimes este botón, entonces, hay que, hay que ir revisando cómo sea tu retención, ¿no? Y acá, por ejemplo, te lo miden por sentar, muy bonito, esto es, esto en las estadísticas de antes lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, aquí te pongo un ejemplo, ¿no? Miren, la retención es cuarenta y cuatro por ciento, ¿no? Significa que muchos oprimí el botón, de nuevo, en cambio acá la retención es cincuenta y ocho, ¿no? Es poco, el botón de nuevo en relación al good, ¿no? Y aquí, la retención es alta, muy poco el botón, este, de nuevo, ¿no? O again, ¿no? Esto que me lleva al olvido, ¿no? Listo. Pero más efectivo que, que esto, es la verdadera retención, true retention, ¿sí? Que me dice, por jóvenes, por maduras, ¿no? ¿Cuánto he fallado, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho acá, este, hecho bien, eh, una, una bien, una madura he hecho bien, y tres maduras he hecho mal, entonces mi retención es veinticinco por ciento, porque veinticinco por ciento he acertado, ¿no? Veinticinco por ciento en mi retención de maduras. Esto se consigue con un complemento, que es el true retention, ¿ya? Y para esto, para tener que explicar esto, voy avanzando con la parte de complemento. O sea, tienes acá tu Anki, que ya lo has instalado, eh, vamos acá, nos vamos, aquí, a abrir la web, pero mientras tanto, te digo lo siguiente, eh, Anki, la pantalla de Anki, este, tiene la parte superior, aquí la parte de los mazos, donde se va abriendo, la parte de los mazos, añadir tarjeta, con esto añades tarjetas, con esto navegas, el browse, o navegador, o explorador, es importante para que revises todas tus tarjetas, y hagas modificaciones, después de que ya has hecho, ya has añadido tus tarjetas, ¿ya? las estadísticas aquí, y sincronizar, te recomiendo que, eh, después de que trabajes, estudies, oprimas el botón sincronizar, ¿ya? Si tú quieres crear un mazo, oprimas este botón de crear mazo, si tú quieres descargar mazos que han hecho otras personas, ¿no? Generalmente en inglés, aquí, descargar mazos compartidos, ¿ya? Si tú quieres importar un mazo que tienes en tu computadora, que es descargado, aquí, importar archivo, ¿no? Por ejemplo, esos botones son de un complemento, no, no, no tiene que ver, ¿ya? Arriba en la parte superior, tienes archivo, ¿no? Para poder este, a ver, el, la pantalla del zoom, esta que lo es toda, ¿ya? En archivo, por ejemplo, cambiar de perfil, Tú puedes crear varios perfiles, por ejemplo, en una sola computadora que uses tú, que usa tu hermano, por ejemplo, creas un perfil para ti y un perfil para tu hermano, ¿ya? Importar y exportar mazos, en la parte de editar, bueno, esto, esto es un complemento, eh, esto también es otro complemento, es un complemento de gamificación, el leaderboard, es para, es para, este, competir con otros países, competir con tus amigos, ¿sí? Te recomiendo también, si quieres gamificar Anki, vista, esto es, bueno, esto es un complemento, es un complemento que también puedes encontrar en el Anki web, las herramientas tienen las mayores, las mayores, este, opciones, ayuda, el manual de Anki, lo encuentras aquí, donde dice guía, o F1 también, ¿ya? Ambos, esto solamente, si tú tienes que instalar el complemento de ambos, Kill Strikes, Kill Strikes, es un complemento que también te recomiendo para gamificar Anki, ¿ya? Anki, bueno, esto es cuando tú ya trabajas con algunos complementos de Anki, y es Study, Rememorizar, es un complemento que te ayuda a programar una tarjeta, es decir, si tienes una tarjeta que tú quieres estudiar, no sé, para el viernes, entonces, con este complemento tú dices, ah ya, entonces, esa tarjeta la voy a mandar para el día, para el día viernes, para el día miércoles, para tal día, ¿sí? Entonces, también te voy comiendo mucho para que puedas tú mismo elegir la programación, ¿ya? Listo, y de esa manera te saltas la configuración que tiene aquí. Herramientas, como dije, es el que tiene más opciones, puedes crear mazos filtrados con esta opción, puedes, este, este botón es para revisar tus complementos, ¿ya? Administrar tu tipo de nota, las preferencias, en preferencias te recomiendo que puedas hacer algunas cositas, como por ejemplo, si tú, ahí puedes cambiar el idioma español, aquí activas el modo nocturno, ¿sí? en programación, a ver, ¿qué es lo que es interesante acá? Ya, en red, miren, por ejemplo, yo lo que hago es desactivar, sincronizar los sonidos y las imágenes, ¿por qué? Porque si uso AnkyDroid en mi celular, no quiero que desincronice el audio, y las imágenes, porque va a llenar mi memoria, ¿ya? Entonces, es que tengo mazos que tienen muchos audios y muchas imágenes, pero eso depende de ti, ¿ya? ¿Qué más? Ya, copia de seguridad, bueno, eso son copias, pero si es que pierdes, ¿ya? ¿Qué más? Ah, ya, el siguiente día empieza acá, en tu AnkyDroid, por defecto, me parece que parece a las cuatro de la madrugada, yo lo he puesto en la cero de la medianoche, parece que lo siento más ordenado, ¿sí? Ya, listo, ahora vamos a la configuración, yo voy a salvar esto, ¿sí? Muy bien, ahora voy a la configuración, cualquier configuración, por ejemplo, acá, acá, ¿ya? Miren, a ver, voy a terminar primero con herramientas, hemos visto la parte de complementos, complementos también es otro tema, y ya, eso es lo importante, otro, otro, otro lugar importante son acá, la rueda de entrada, ¿sí? Haces clic, y tienes opciones, puedes renombrar el mazo, aquí, cambias la configuración, este botón es importante, esos son complementos, exportar, eliminar, la simulación, esos son complementos, vamos acá a la parte de opciones, que es una de las partes más importantes de aquí, ¿ya? Miren, les dije que hay dos fases, de aprendizaje y de revisión, la fase de aprendizaje se configura aquí, en donde dice tarjetas nuevas, y la fase de revisión se configura aquí, en donde dice repasos, en la fase de aprendizaje hablamos de los pasos, el swankey por defecto aparece un minuto y quince minutos, esa es la configuración recomendada por alguien, 25 y 1440, yo te recomiendo que uses esta configuración, aquí puedes elegir que aparezca aleatoriamente, ¿no? o en el orden que tú añades, ¿ya? eso ya es personal, ¿sí? listo, aliena que sea aleatorio, ¿ya? y anking, no, no deja así, como está, tarjetas nuevas, por defecto anking lo coloca 20, ¿no? yo te recomiendo que es, bueno, anking y al día de hoy, ambos recomiendan que sea el máximo, que no ponga límites, ¿no? 3, 4, acá esto lo dejamos ahí, facilidad inicial, lo hacemos en una porción, eh, ah, este de acá, y entre las tarjetas nuevas, las relaciones salidas, significa, una tarjeta tipo close, ¿no? cuando están relacionadas dos tarjetas, ¿no? entonces, este, para evitar sesgos, una lo coloca hasta el cien, ¿ya? si quieren al final, me, me, me pregunta, para que les explique con más detalles, es, la, eh, conclusión, la tarjeta nueva es para la fase de aprendizaje, las tarjetas que recién estás empezando a aprender, y la fase de repas, y la configuración de repasos es para la fase de revisión, cuando ya tienes tarjetas que tienen tiempo, ¿ya? y esta es la configuración que se recomienda, ¿sí? eh, 9,199, este bono es para fácil, 150 por ciento, modificador de intervalo 100 por ciento, eso no lo modifique, ¿está bien cómo está? ¿sí? eh, y, y, como puedes ver ahí, ¿sí? eso también no lo explico, porque, mancha en el tiempo, ¿ya? esto es un complemento, eso me interesa, eh, los olvidos también tienen su configuración, así como lo estás viendo, ¿ya? también los pasos 25, en 1440, intervalo para nuevas 20 por ciento, intervalo mínimo 1, y umbral para sanguijuelas 4,10, esto es importante, eh, yo te recomiendo que no le colocas, por defecto dice suspender la tarjeta, ¿qué significa? que si tú te equivocas muchas veces una tarjeta, Anki lo va a suspender, es decir, ya no va a volver a aparecer más, hasta que tú lo reactives, entonces, para evitar eso, mejor coloca la etiqueta, no lo suspenda, ¿ya? esto es lo que te recomiendo, general, ya, esto es otro complemento, que te voy a explicar después, ¿sí? y ya, la descripción, acá si tú quieres, pones la descripción de un mazo cualquiera, ¿ya? listo, cerramos esto de la configuración, eh, vamos a esto de acá, la verdadera retención, miren, las estadísticas, tú puedes hacer clic, y te dan estadísticas actuales, esperamos de que no se cuelgue, porque como les dije, mi computadora está un poquito lenta, ¿ya? acá tienes las estadísticas, ya, eso tú lo revisas, ¿ya? porque vamos a demorar, pero el otro complemento, la verdadera retención, solo funciona en las estadísticas antiguas, ¿ya? y las estadísticas antiguas, lo accedes, oprimiendo el botón, eh, el shift más estadísticas, ¿ya? el botón shift más estadísticas, ¿ya? ahorita se me está colgando, no, no quiero que se me cuelgue, listo, entonces, avanzamos entonces, ¿ya? muy bien, vamos ahora con otro tema, que es, ¿dónde encuentras los mazos más recomendados? ¿ya? los mazos más recomendados, un tema que es bastante importante, bueno, Anki, es, tiene uno de los mazos más importantes, para la preparación, para la elección de Estados Unidos, lo que se ve, si bien no tiene mazos, su canal de YouTube es importante, así como el canal de Anki, son los más, están entre los más importantes, para aprender sobre Anki, como tiene un experto, ¿sí? Otro lugar donde puedes resolver algunas dudas, es Reddit, y aquí encuentras también mazos, es más, para medicina, es la principal fuente de mazos, ya te estoy, te estoy comentando, para medicina, es la principal fuente de mazos, ¿ya? Y aquí está la página de Reddit, específicamente, ¿cuál es? Disculpe, es Medical School Anki, ¿ya? Y esta es su página web, te recomiendo estos dos sitios, para que puedas revisar, ¿ya? Ya te dije que estos, estos son cursos, que también son recomendables, y justamente en el curso de Anki, para los mazos, recomienda Medical School, en Reddit, ¿no? Ankiweb también, ¿ya? Pero para medicina, principalmente, las encontramos acá, en Ankiweb encontramos más para idiomas, para otros temas, ¿no? Ankiweb también encuentras para, de otros tópicos, ¿sí? Listo. Vamos, por ejemplo, al Ankiweb, aquí está el Ankiweb, justo lo que no quería, el Anki se me está colgando, ¿ya? Ese es un problema en mi lado, disculpen por ese lado. Vamos a ver acá, Ankiweb, Anki, Chardex, ahí está, ahí está, ahí está, y acá el Cosa, también vamos abriendo también, a ver, y acá abrimos, este, add-ons de Anki, ¿ya? Para que vean los complementos, ¿no? Los mazos compartidos, miren, tienen idiomas, tienen también de arte, ciencia, leyes, historia, geografía, matemática, música, es variable, ¿ya? Inglés, por ejemplo, miren, la clase, ¿cómo pueden diferenciar un mazo con otro? En la parte derecha aparece el ranking de cuáles son los más votados, la última fecha de modificación, incluso si tiene audios, cuántas flashcards tiene, si tiene imágenes, etcétera, ¿ya? Entonces, así pueden ir revisando cuáles son los flashcards, o los mazos que más les interesan. Por ejemplo, miren, el número uno de inglés es este mazo de acá. ¿Por qué? Porque tiene fonética, tiene horas, tiene ejemplos, oraciones, este, imágenes, está bastante completo. Yo, por ejemplo, he usado este mazo y realmente me parece muy útil para practicar vocabulario, ¿ya? Lo recomiendo bastante, por algo está en el puesto número uno, las cuatro mil más conocidas, ¿no? De inglés, ¿no? Es un ejemplo que te doy, ¿ya? Listo. Asimismo, también hay algunos mazos, por ejemplo, de NAM, de salud, de sientado, que puedes encontrar, ¿no? En el Ankiwe. El año pasado también publiqué, por ejemplo, este mazo que es las billetepas, que puedes acceder, el mazo de quechua médico también. Como te dije, los mejores mazos los encuentras en Reddit, ¿ya? Para medicina. Claro que está en inglés. Por ejemplo, los mazos de sketchy, que son muy recomendados, ¿no? El pepper, por ejemplo, ¿no? Que te combina, los mazos de sketchy, por ejemplo, te combina lo de Anki, que es el Active Recall, que hemos hablado, Space Repetition, recuperación activa, recuerdo activo, más otra técnica, que es el palacio mental, ¿no? El palacio mental, ¿no? Que esa es una técnica ya propia de, propia de sketchy. Entonces, qué bonito, mira, estás combinando dos más métodos de estudio, para aprender principalmente farmacología, microbiología, ¿no? El mazo de Anki, es la suma de muchos más, ¿no? Que ha evolucionado para desarrollarse, ¿no? Actualmente está en la versión 8, ¿sí? En la versión 9, perdón, ¿ya? La versión 8 fue publicado, este, en año pasado, en septiembre, ¿no? Pero actualmente ya tenemos la versión 9, que también puedes usarlo, y lo encuentras en Reddit, ¿ya? Ahí encuentras el mazo de Anki, ¿no? Que es un súper mazo, un mazo de mazos, que te puede servir, Step 1, básicas, y Step 2, clínicas, ¿ya? También encuentras en Reddit, ¿no? Mazos, este, como es, por ejemplo, ¿no? Ríos cardíacos, ¿no? Atomía, etcétera. ¿Ya? En Anki y Sketchy, en la página de Anki y Sketchy, puedes revisar estos mazos también, que hemos publicado, y lo hemos extraído de Reddit, en muchas situaciones. Una academia de preparación para Enam, por ejemplo, ya está empezando a usar Anki, Remnob, Obsidian, ¿sí? Muy rique. ¿Sí? Vamos ahora a los complementos, ¿ya? Y vamos ahora sí, hasta el tema de elaborar las flashcards. Quiero ver mi Anki, si no funciona bien. Ya te dije que en la parte superior, añadir, at, añades tu tarjeta, agregas un anverso y un reverso, ¿sí? Listo. Ahora, hay varios complementos que te voy comiendo. Aquí, por ejemplo, estamos con los complementos, aquí, ¿ya? Son como más de 800 complementos, ¿sí? Y incluso hay complementos que no están en el Anki web. El Anki web es la zona donde encuentran los complementos, los masos, ¿no? De manera oficial, entre comillas. A ver, a ver, todo esto, ya. Uno de los complementos que más te recomiendo, es el siguiente, ¿no? Control F, Image, Image Conclusion. Aquí está. Este de aquí. Image Conclusion Enhance, ¿ya? Con este complemento, tú puedes practicar imágenes de anatomía, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tapar las imágenes, una palabra, un nombre de anatomía, ¿no? O de algún otro esquema que tú quieras. Y, y practicar, ¿no? Para recordar esa información. El creador es GlutAnime. ¿Cómo se instala el complemento? En la parte superior hay un número. Por ejemplo, acá es 13, 74, 77, 21, 75. También lo encuentras en la parte inferior. ¿Sí? Listo. Aquí encuentras la descripción del complemento, cómo se usa, etcétera. Vas al Anki, los distribuidos que se han acolgado. Vas a herramientas, vas a la opción complemento, se abre la parte, una, una ventana, ¿no? Y ahí en añadir complementos, se abre una casilla para colocar el número, el código. Y ahí, agregas el número, aceptas, reinicias el Anki, y ya lo tienes, ya lo puedes usar, tranquilamente. ¿Sí? Listo. Esto te recomiendo que avises los canales, los, los, los videos de YouTube, porque quizás ese es uno de los complementos más importantes que tenemos. ¿Ya? Listo. Otro complemento importantísimo, que no debe faltar para ti, es el Hitmap. Hitmap, aquí lo coloco, Hitmap, Hitmap Anki. ¿Ya? Pero el Hitmap no lo encontramos en el Anki web. Hay que ir, este, acá, a la, a un lugar que se llama GitHub, ¿no? Donde encontramos, este, otras herramientas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, encuentras aquí, LutaniMate también creó, mira, LutaniMate es un gen, ha creado, eh, el, 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 por ejemplo, ¿Ya? Entonces tenemos aquí, vas a la parte inferior, aquí está la explicación, todo lo que te dice, ¿No? Y, eh, vas acá, a ver, vamos a ver aquí, aquí, hacemos clic, listo, hacemos clic en el título, como has visto, y en la parte inferior, buscamos, eh, donde descarga el Hitmap, ¿Ya? A ver, vamos a ver, instalación, instalación, ya, por aquí está la opción, ¿Ya? Si no, que ahorita no, no lo encuentro, hace tiempo que no lo, acá está, acá está, aquí web, no, esto no, opción, celebraciones, ya, si no, este, me escriben por interno, y yo les, yo les digo dónde está exactamente, ¿Ya? Porque ahorita, hace tiempo que no entro por acá, ¿Ya? Listo. El Hitmap, ¿Qué te permite? En la parte inferior, a ver, vamos a encontrar, vamos a revisar el, el anti-web, o mejor acá, Hitmap, imágenes, en la parte inferior, del Hitmap, y esto les digo porque, en la pregunta del post-ex, les van a preguntar eso, ¿Ya? Listo. Hitmap, te indica con colores, cuáles, cuántas flashcards, has hecho cada día, ¿Ya? Por ejemplo, si hoy día has hecho muchas, se vuelve color verde intenso, si has hecho pocas flashcards, se convierte en color, los muy tenis. De esa manera, tú generas este, que todos los días, tengas que estudiar, una cadena, ¿No? De esa manera, generas este, un hábit, muy importante para ese tema, ¿No? En la parte inferior, te dice el promedio diario, los días aprendidos, estos dos, el Longest Street, y Cooper Street, es muy importante, ¿Por qué? Porque, te dice acá, cuántos días, de manera consecutiva, has estudiado como más, 57 días. Y acá, cuántos días, actualmente, estás estudiando, de manera consecutiva, o sea, sin parar cada día, 37 días. Si tú un día dejas de estudiar, esto se inicia, se vuelve cero. Y hasta que, dos días consecutivos, entonces, eso se vuelve dos, tres días consecutivos, tres, y así sucesivamente. Y es una herramienta que te recomiendo para que trabajes todos los días, diariamente, complemento, ¿Ya? Listo. El heatmap, es otro tratamiento, entonces, que te recomiendo, otro complemento. Para los que trabajan con close, ¿Ya? Con tarjetas tipo close, miren, y eso tengo que explicarles, los tipos de tarjetas, de flashcards que hay, ¿Ya? Aquí. Tipo de flashcards, y hay tres tipos estándar, el básico, el que tú pones una pregunta, y una respuesta, el tipo, este, invertido, en que también, pones una pregunta, y una respuesta, pero la respuesta, después se convierte en, y la pregunta, después se convierte en respuesta. Por ejemplo, cuando practicamos idiomas, hello, hola, entonces, es importante, que se invierta también, para poder practicarlo de esa manera, ¿No? Es importante ahí, en idiomas, mucho, es importante la palabra invertido. Y otro tipo de tarjeta, que es, el close, el close, que es, básicamente, oraciones incompletas. Oraciones incompletas. ¿Ya? La capital del Perú es, y hueco, lima, ¿No? Listo. Y así, por ejemplo, músculo, flexor del, 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 del brazo, por ejemplo, ¿No? Este, el, y hueco, el bíceps, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, es muy útil, usar este tipo de tarjetas, el tipo close. ¿Qué complemento te recomiendo, para trabajar con close? Es el good mode. ¿Ya? Y esto también te lo digo, porque es una pregunta, de tu post test, así que, este, ¿Por qué el good mode? Porque te facilita, con atajos de teclado. Control E, es para colocar justamente esos huecos, ¿No? Esas operaciones incompletas. Y el control S, es justamente para, este, también para hacer huecos. Solamente que, aquí, por cada hueco, te crea, una, una flasca diferente. En cambio, con el control S, te crea, una, en una misma flasca, los mismos huecos. ¿Ya? Listo. Entonces, si tú trabajas con close, se recomiendo bastante, que trabajas con este complemento, con el good mode. ¿Ya? Listo. Ahora, si trabajas con el good mode, hay otro complemento, que es parecido a este, que, te recomiendo que, deshabilites. Mira, a mí aquí, vamos a terminar el proceso. ¿Ya? Y voy a abrir de nuevo, este, la diapositiva, me disculpen chicos. ¿Ya? ¿Qué otro complemento más? Este, hay uno que se llama, eh, Popup, Popup Dictionary, ¿Sí? Que te crea varias ventanitas. ¿Ya? Ahí lo tengo en la diapositiva también, para que lo veas. Chicos, hasta ahorita, de todo lo que he hablado, para que tenga, aprovechando, mientras se va abriendo la diapositiva, ¿Sí? Yo sé que es bastante extenso, pero he tratado de darles, este, unas cositas que son, este, interesantes. ¿Ya? En el chat, ¿Alguna pregunta? Mientras voy abriendo la diapositiva, para responderles, ¿Alguna duda, alguna consulta que tenga? ¿Sí? Mientras voy abriendo la diapositiva, para aprovechar y ser productivo, este, el tiempo. El chat me están preguntando, este, Jorge me pregunta, ¿La escala de repetición podría repetir brevemente? Al final, lo podría, lo podría repetir, ¿Ya? ¿A la configuración te refieres? Ya, no se preocupen, ya, miren, las diapositivas las voy a compartir, no se preocupen, ahí pueden volver a revisar, ¿Ya? Para que, para aprovechar el tiempo, si no, nos vamos a extender, ¿Ya? Les voy a compartir las diapositivas, y ahí pueden revisar cuál es la configuración, no se preocupen. Ya, eh, listo, ya me abrió, ahora sí continuamos, a ver, F5, o acá, ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Ya, si no, regresamos a la diapositiva, ¿Ya? Geo Blanc me pregunta, si hay algún complemento, para, eh, flechas, letras, grías, sí, 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 exacto, hay un complemento que se llama, este, símbolos, como tú, como tú tipeas, ¿Ya? Esto lo estoy diciendo en español, pero mejor lo buscamos acá. Symbols, as, you, pueden preguntarme, chicos, cualquier, cualquier complemento que, que les interese, o en todo caso, alguna función que, o sea, por ejemplo, como yo me pregunto, ¿No? Este, ¿Qué complemento le puede ayudar para, para símbolos, por ejemplo, ¿No? Eh, este, ahí hay un complemento, ahí me pueden preguntar, ¿Qué complemento es para cambiar el fondo en mi ángel? Hay un complemento, y así sucesivamente, algo que se les ocurra, alguna duda que tengan, me la pueden hacer llegar, para explicarles, ¿Ya? Mientras que yo, aquí, le explico el complemento. Eh, aquí, estas imágenes, mejor entramos acá, este es el complemento, se llama símbolos, mientras tú tipeas, ¿No? Eh, ¿Qué es lo que hace? Es de que tú ya escribes, por ejemplo, ¿No? Una flechita, ¿No? Algo, alguna, alguna palabra, una letra que es sencilla, y se convierte, en algún carácter especial, ¿No? Como por ejemplo, eh, quebrados, este, letras griegas, como alfabeta, etcétera, ¿No? Entonces, eso lo puedes conseguir, por ejemplo, con este, con este complemento, símbolos, mientras tú tipeas, ¿Ya? Es importante porque quizás, este, en química, ¿No? O el alfabeta, las letras griegas, ¿No? Para simplificar, ¿No? Y no estar, este, copiando, buscando en Google, ¿Ya? Listo, entonces, creo que ya, me parece que la diapositiva ya está. Vamos a ver. Me parece que está, hay otra pregunta en el chat, ya, listo, no, no hay más preguntas. Ah, ya, si vamos a este complemento, que yo uso, yo uso todos los días este complemento para hacer mis flashcards, ¿Ya? Inhabiliten, si es que usan el complemento símbolos, y atajos de teclado personalizados. Bien, chicos, este, si tú, ustedes quieren, este, configurar sus atajos de teclado, lo pueden hacer con este complemento. Atajos de teclado, este, personalizados. El que está aquí en la pantalla, ¿Ya? Pero, si ustedes van a usar este complemento, que también les ayuda a configurar, atajos de teclado, entonces, tienen que deshabilitarlo, porque si no, no va a funcionar este de acá, este tercero, el boot mode, ¿Ya? Y no es necesario tener este de acá, si ya usas este, porque el boot mode, ya les permite justamente, los atajos de teclado, configurados, ¿Ya? En su banque web, lee la descripción, ahí les explica, para cada complemento, cómo trabaja cada uno. ¿Ya? Listo. No digo esto porque, de nuevo, el boot mode, es una pregunta que, les va a aparecer en su post-test, ¿Ya? El heatmap también, les va a aparecer en su post-test, ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver acá, miren, ese es otro complemento, que es importantísimo, ¿Por qué? Porque cuando ustedes, están creando flascas, tienen limitada edición, pueden crear negritas, subrayados, itálicas, pero no hay la opción, de resaltar, no hay la opción, de crear sangrías, piñetas, alineación a la derecha, centro, izquierda, todas esas cositas, con este complemento, es básico, es fundamental que lo tengan todos, para que puedan aumentar sus cantidades, cómo pueden hacer numeración, pueden hacer una línea acá, viñeta, central, a la izquierda, a la derecha, yo les recomiendo mucho este complemento, mini format pack, ¿Ya? Otro complemento, que les recomiendo, es añadir tablas, porque, solo con este complemento, pueden añadir tablas, Aquí, aquí está, muy bien, añadir tablas, ¿Ya? Y con eso pueden, crear tablas, columnas, filas, lo que ustedes quieren, ¿Ya? Muy, muy útil, al menos a mí me ayuda muchísimo, ¿Sí? Aunque ya, este, estoy usando este, pero, para fusionar, es combinar las tablas, estoy usando otro complemento, que es más completo, que este de aquí, si tú estás empezando a usar tablas, puedes usar este, pero si tú deseas, este, otros complementos, yo te voy comiendo otro, que está por acá, y vamos a hacer, control F, acá, este de aquí, ya tiene un nombre largo, ¿Ya? Si quieres, tómalo un pantallazo, pero te, te permite hacer tablas más elaboradas, puedes fusionar las columnas, combinar las filas, etcétera, darle formato, colores, etcétera, algo que no puedes hacer con el otro, te lo menciono también, porque esto es pregunta de tu post-test, ¿Ya? Ese es el complemento, que te permite hacer tablas bien elaboradas, ¿Ya? Y te permite fusionar columnas, fusionar, este, filas, etcétera, ¿Ya? Por eso te lo comento también. Hoy quiero verla ahora también. Ya, listo. Otro complemento importante, a ver, otro complemento importante, son los, los pomodoros, ¿Ya? Los pomodoros. Hay varios pomodores, ¿Sí? A ver, pomo, bueno, acá no, acá, control F, pomo, pomo es un complemento, por ejemplo, este de aquí también, es otro complemento, este sí lo he probado, pero me ha dado errores, así que no lo recomiendo mucho, este sí lo recomiendo, el pomotroid, ¿Por qué? Porque es el único complemento, en realidad es el único, no conozco otro complemento, que funcione, así tu Anki, esté cerrado, así tu Anki, esté colgado, por ejemplo, si hubiera activado mi pomodoro, mi Anki ya se cerró, ¿Ya? Pero si hubiera activado mi pomodoro, este, y mi Anki se hubiera, se cuelga, entonces yo, este, podría usar este complemento, y seguiría funcionando, ¿Ya? Incluso no solamente lo uso para Anki, lo uso para estudiar otras cosas, por eso lo recomiendo bastante, este complemento, muy útil, ¿Ya? Y también te lo menciono, porque me parece que también es pregunta, de tu post-test, ¿Ya? El Pomotroid Timer, ¿Ya? Así que lo anotas ahí, ya tienes tres preguntas, tres respuestas, para que costes, o cuatro, o no, cuatro preguntas, ya te voy a responder, listo. Otro pomodoro, pero que ese es un complemento, de tipo premium, es este, que es el complemento, el pomodoro de Anki, ¿Ya? que tiene bien bonito, que tiene bien bonito, acá sus tiempos, para que tú elijas, tú detengas, tiene una barra de progreso, ¿Sí? Incluso acá tiene como un pastel, ¿No? El tiempo te dice, bien bonito, pero esto solo lo consigues, inscribiéndote a Anki, ¿Ya? Y hay otros complementos más también, tipo premium, esto lo compartimos en el curso, incluso que hemos hecho, el mes pasado, es un complemento también, que lo consigues con el, el Patreon, de GlutaniMate, y muy útil, el, el PDF, exportador, ¿Por qué? Porque te permite, imprimir flashbacks, algo que no puedes hacer de otra manera, no se puede imprimir flashbacks, a menos que uses este complemento, ¿Ya? Bien bonito en PDF, y este complemento, que ya te instala la configuración de Anki, ya te instala también, los 60 complementos más importantes, más recomendados por Anki, ¿Ya? Bueno, que solamente se consigue, con el curso de Anki. Otro complemento muy importante, es el de ambos, ¿Sí? El complemento de ambos, que aquí te traigo una explicación, por ejemplo, miren, al costado te abro una ventana a la derecha, ¿No? Con la plataforma ambos, acá puedes hacer banco de preguntas, revisar resumen, etcétera, mientras estás estudiando, Acá, por ejemplo, estoy estudiando la bacteria clepsiela, ¿No? Y miren, me aparece una línea verde en la parte interior, al hacer clic, me aparece mayor información, incluso abajo me aparece un link, para que en la derecha se abra una ventanita, donde me aparezca más información sobre ese complemento, sobre esa palabra, por ejemplo, ¿Ya? Claro, que el efecto es que está en inglés, ¿No? Por ejemplo, mira, aquí hay una flashca de sketch, ¿Sí? A mastigote, ¿Cuál es la forma de leishmania? Brasilense es encontrado dentro de los macrófagos, a mastigote, por ejemplo, ¿No? Aquí la imagen es relacionada, y aquí puedes estar estudiando al mismo tiempo, tú, tú ambos, ¿Ya? Y aquí es el canal de Amki, que te recomiendo que me avisas para que seas un experto, en Amki, Big Money, también es otra herramienta, parecida a la sketch, competencia sketch, ¿No? Que también ya tiene su complemento, que trabaja con Amki, ¿Ya? Que es gratuita, y te la recomiendo también, ¿Ya? Mira, acá, por ejemplo, Big Money, me aparece un ojito, y acá puedo revisar. Cuando uno busca en YouTube, este, cuál es la mejor manera, la manera de hacer más flashcards en poco tiempo, todos te llevan a ese complemento, que es el modo enfocado de velocidad, que yo te recomiendo muchísimo, ¿Por qué? Porque si tú te pasas varios minutos estudiando una flashcard, o mucho, mucho tiempo, este complemento te da un sonido, te da una alerta, te dice, despierta, estás demorándote mucho, algo, algo así, ¿Ya? Y tú puedes configurar abajo cuánto tiempo quieres que aparezca esa alerta, por ejemplo, aquí ya son muy cortitos, ¿Ya? Pero yo, por ejemplo, lo he configurado en 15 segundos, este, que la respuesta me aparezca en, en 30 segundos, por ejemplo, ¿No? Y que oprime el botón de nuevo, automáticamente, al minuto. De esa manera, tú rápidamente estudias las flashcards, y si te duermes, pues, que has dormido, te despierta hasta el topo, rápidamente, hace que te enfoques en lo que estás haciendo. Gamificación, ¿Cómo gamificar algo? Te recomiendo el leaderboard, ¿No? Anikil Strix, estos dos te recomiendo bastante. Bueno, algunos dicen que el complemento de speed focus, ¿No? Que te expliqué atrás, es un complemento de gamificación. Cambiar los colores de tus botones, este, este para que te aparezcan mascotitas, mientras estás revisando tus flashcards, o lo configuras y cambias a imágenes, este para que te aparezca un, una vida media, ¿No? Estás poniendo vida, ¿No? Mientras estás estudiando, y etcétera, hay otros más. ProgressBad, era un excelente complemento creado por Leta Nibate, pero ya no funciona para los últimos, las últimas dos semanas de antes. En su lugar, te recomiendo este acá. Tiempo remanente, te lo recomiendo muchísimo, porque este complemento te dice cuánto tiempo te falta para estudiar, para que termines tu mazo. ¿A qué hora, según la velocidad con la cual estás avanzando, vas a terminar tus flashcards, ¿No? Incluso cuántas tarjetas por minuto. ¿Ya? Listo. Este también tiene errores, ¿Ya? Actualmente. Pero es muy interesante este complemento, Anki Fanfare. Anki Habitica es interesante para trabajar con Habitica. Yo te recomiendo que estudies Habitica, que es un complemento que gamifica tus hábitos. ¿Ya? Lidia Board, Anki Killstrix, y Life Drain, drenaje de vida, ¿No? Para que gamifiques. También puedes usar un mando, ¿No? De Playstation, o un mando de Bluetooth, ¿No? Para poder este, gamificar, ¿No? Porque, por ejemplo, por ejemplo, Ali Abdad no recomiendo usar mouse, para realizar tus flashcards. Recomiendo usar teclado. ¿Ya? Y mucho mejor si usas un mando, porque mando quizás este hace que estés más sentado, más cómodo, este, los botones, ya no trabajas mucho la muñeca, ¿No? Te puede ser útil. Aparte, te da una experiencia de gamificación, ¿Ya? Yo te recomiendo que uses, por ejemplo, el X Padre, ¿No? Para poder configurar tus botones de mando, ¿Ya? Para poder este, eh, trabajarlo con Anki, ¿No? De tal manera que el botón 1, 1 significa, este, de nuevo, 2 significa, este, puede ser difícil, 3 good, o bien, y 4 puede ser, este, fácil, ¿No? Y así, y la flechita, así, por ejemplo, yo lo configure, ¿Ya? Este es, este es otro poderoso complemento, eh, para integrar PDF con Anki, ¿Ya? O sea, estás estudiando, estás haciendo flashcards de un lado, y al otro lo estás estudiando tu PDF, y en tu PDF mandas al Anki, eh, a hacer tarjetas. Eh, existen solamente dos tutoriales, el año pasado yo creé un tutorial, me parece que es el primer tutorial que hiciste en YouTube, ¿Sí? En septiembre lo hemos publicado, ¿Ya? Está en español, bien sencillo, y Anki publicó hace unas semanas, hace un mes, un tutorial también, hace más de un mes, hace ya, algunas semanas, un tutorial también, que es más actualizado, ¿Sí? Te recomiendo estos dos tutoriales, para que revises cómo, integrar Anki, ¿No? con, con, con tus PDFs, eh, voy a ver los tiempos, ya, eh, vamos a ver, otros complementos acá, ¿Verdad? Vamos a ver aquí, miren, acá ahí, en el Anki web, hay ochocientos complementos, es un, es todo un mundo, ¿Ya? Pero, miren, miren, ya está en segundo lugar, la integración Anki PDF, ya está en segundo lugar, es, eh, muy importante, que lo puedas explorar, ¿No? Cambia los colores de botones, con el complemento acá, este, este complemento que te digo, mira, aquí está, en cuarto lugar, el complemento para enfocarse, que es muy importante, que lo sepas y lo aprendas, Batch Editing, este complemento, por ejemplo, te ayuda, este, a editar, varias plásticas al mismo tiempo, una vez que ya están creadas, en tu navegador, que editar, eh, campos durante la revisión, o si tú trabajas con campos, esto te ayuda, por ejemplo, a editarlos, mientras vas revisándolos, ¿No? Requiere, tener un mayor conocimiento, de los campos, ¿No? De las plantillas, que eso se lo toma un poquito, ya de nivel intermedio, eh, usar plantillas en Anki, porque hay que conocer un poquito, de HTML, y CSS, eh, que son lenguajes, que te ayudan un poquito, a mejorar el diseño, de tus flashcards, este complemento de acá, este es el complemento, que te ayuda, a cambiar el fondo, de tu, de tu, Anki, ese fondo medio, este, crema, medio mostaza, medio plomo, que tiene tu Anki, un poquito, no tienes vida, tú acá lo cambias por la foto, de un paisaje, lo que tú quieras, incluso un GIF animado, lo puedes, eh, convertir con este complemento, ¿No? Este complemento, a mí me gusta mucho, no distracciones, hace que tu pantalla, sea bien limpia, y se maximice, como el F11, el F11, en tu Chrome, ¿No? Se maximiza la pantalla, y bien bonito, puede ser bajado, ¿No? De manera limpia, te lo recomiendo bastante. Eh, mini format pack, lo que te dije, para añadir, este, alineado, viñetas, todo, muy importante, que lo tengas, eh, barba de, bueno, esto no es tan útil, ¿Qué más? El libro es vos, mira, acá está, eh, para mejorar los botones, también, aquí tienes, eh, símbolos, mira, tú que tegas, mira, acá están las tablas que te dije, ¿No? Eh, ah, este complemento, este complemento, si estás estudiando idiomas, es sumamente importante, eh, yo lo resumo así, de texto a voz, ¿Qué significa? Que cualquier palabra, que tú pongas en tu anki, lo puedes convertir, a audio, de ese idioma, si tú estás practicando, con inglés, te lo convierte audio en inglés, este complemento, es importante, para aprender idiomas, por ese motivo, eh, este de aquí, el que te estoy señalando, por ese motivo, yo te recomiendo, que lo revises, ¿Cuál es el problema? Y aquí lo dice, me parece, eh, mira, aquí está, ¿No? Bien importante, ese complemento, ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Eh, ah, me parece que lo actualizaron, ¿Ya? El 6 de abril, estamos 12 de abril, me parece que ya lo actualizaron, porque solamente funcionaba, para la versión, hasta la versión, 2, 1, 40, pero si ahora ya está actualizado, entonces, genial, va a trabajar para versiones, este, eh, más recientes, y si tú quieres bajar de versión de Anki, tienes que ir a archivo, archivo, perfil, y abajo dice, este, bajar de versión, ahí tienes que hacer clic, y recién vuelves a instalar la nueva versión que tú quieres, ¿Ya? Si no haces eso, vas a encontrar más dificultades, para subir de versión de Anki, no hay ningún problema, instalas la última versión, y se sobrescribe, no hay ningún problema, pero para bajar de versión, repito, tienes que ir a tu archivo, eh, perfil, y abajo hay un botón que dice bajar de versión, ¿Ya? Vamos a ver qué otros complementos acá, el Anki Zoom, este, este complemento hace que, es para que tú puedas ampliar, o, o reducir, la pantalla de tu Anki, porque a veces quizás las, las letras pueden ser chiquitas, o grandes, no sé, el Inmaio Crucio, este es importantísimo, básico, ¿Ya? Eh, ¿Qué otro más? Eh, los, las mascotitas, Rememorize, este para programar, pero la última versión, ya aparece, ya no necesitas esto, esto ya, era para nociones antiguas, la última versión, la última versión, la última versión, ya viene, eh, ya incorporado a la característica de programar tus flashcards, ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Para añadir, y para links, y para links, ¿No? Para añadir una página web, por ejemplo, a tu flashcard, ¿No? Este, acá es importante, va a dar a retención, aquí está, eh, abrir, por ejemplo, si tú quieres abrir, la ventana para crear flashcards, varias veces, este, este te ayuda bastante, mira, este esquema, para crear, este, una barra de progreso en la parte superior, y te diga cuánto te falta para estudiar, a qué hora vas a acabar, es muy importante, y todo con lo que lo instales, este de acá, ¿Qué más? A ver, bueno, para, para los, las etiquetas, para el nombre del mazo en la parte superior, mira, drenaje de vidrio para gamificar, campos congelados, eso es muy importante, es muy importante, si tú, si tú estás creando muchas flashcards, y algunos, este, no quieres volver a escribir todo, en una tarjeta, eh, en la siguiente tarjeta, ¿no? Congelas el campo, y haces que, la información se repita, ¿ya? Te ayuda mucho, para la productividad, eh, y bueno, esos son los, esos son unos más, algunos, este, complementos que te recomiendo bastante, ¿ya? en base a la experiencia de ya mucho tiempo, eh, a ver, vamos a regresar a la diapositiva para terminar, ¿sí? Y bueno, eh, esto es este, un poquito el programa que hemos hecho en el curso de, en el Anki, vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Con todos los que están participando, con todos los asistentes a este, así me dice la organizadora, ¿no? La, para una beca, para este curso de Anki, herramientas que hemos hecho en marzo, en seis días, ¿no? No solamente es para hablar de Anki, sino también para hablar de Notion, de Remnob, de Google Sheets, que es otra de mis pasiones, y Obsidian, eh, bueno, este es el objetivo, la metodología, este es, este es el temario, si como se ve, como pueden ver, es lo que hemos hecho hoy día, pero más extenso, y más detallado, ¿ya? El HTML, el CSS, muchas cositas interesantes, Obsidian, Remnob, y cómo integrar Anki con Notion, Anki con Remnob, con Obsidian, con Excel, con Google Docs, busquen el canal del Dr. Bastik, que les expliqué, ¿ya? Ahí pueden encontrar bien bonito la explicación, cómo integrar Anki con Excel, o sea, se trabajan con Excel, y todas sus tarjetas los suben Anki, ¿ya? Google Sheets, muy bien, y bueno, este, la viga que van a tener, es este de la modelía Pro, ¿ya? Que es la que estoy, que es la que van a tener, también están los mazos de las fijas, pero esto es ya aparte, ¿sí? Las fijas convertidas en mazos Anki, son un producto inédito, ¿sí? De distintas especialidades, cirugía, etcétera, etcétera, trabajados con video, y con un PDF, ¿no? Que para quien esté interesado, esto es trabajar con Google Sheets, esto es la integración de Anki con el PDF, ¿ya? Obsidian, y algunos canales y cursos que les recomiendo para que profundicen un poco más, ¿ya chicos? Entonces, este, hasta aquí terminando la ponencia, no sé si hay alguna pregunta en el chat, ¿pueden dejar sus preguntas? ¿Sí? Algo que desean que, que les explique. A ver. No sé si hay preguntas, dudas. Como pueden ver, Anki es todo un mundo, es un universo, ¿ya? Y, realmente, tiene, tiene mucho, mucha difusión en otros países, y sería bueno que, que podamos aprender nosotros, de esas herramientas que ya en otros países están usando, y que tiene validez, validez como método de estudio, y los estudios ya lo, ya lo avalan. A ver, Dante me pregunta, ¿se puede integrar Anki con OneNote? Y, me parece que, que no hay, así de manera directa, pero mira, para responder esa pregunta, ve, vamos a los complementos, buscamos OneNote, ¿y qué tenemos? Nos sale un complemento, que importa de OneNote. A ver, vamos a ver, quiero ver también el ranking, ¿no? Porque a veces la valoración es importante. ¿Qué nos trae este complemento? Ingresamos, y justamente, ¿no? Este, lo que permite, es importar archivos de OneNote, ¿no? Podrías probar este complemento, ¿ya? Pero más allá, como puedes ver, en los resultados de la búsqueda, no hay más opciones, ¿no? Hay limitación, insalvable. No sé si hay más preguntas, chicos. ¿Cualquier pregunta de Anki? ¿Cualquier duda que tengan? ¿Cualquier pregunta? chicos, primero agradecer a Luis, por la excelente ponencia que nos ha dado, la verdad, ha sido bastante interactiva, y nos va a ayudar muchísimo, estoy segura. Y bueno, como bien dice él, vamos a estar aquí todavía unos minutos, respondiendo preguntas, así que, hay una pregunta en el chat, ¿menciona si los complementos son solo para la computadora? Muy buena pregunta, Alexandra, sí, los complementos son principalmente para la PC, porque Anki se creó para la computadora, para PC en realidad, así es. A ver, otra pregunta me parece, este, Kenia me pregunta, había leído, este, que en Obsidian, se podrían hacer flashcards, pero es recomendable, o es mejor pasarlo en Anki, ya es una pregunta ya, relacionado a otro complemento, debes referirte a la integración, Obsidian con Anki, que se logra de varias maneras, algunos usan scripts, ¿no? Que eso es un poquito ya, un poquito más, de un nivel ya un poquito más intermedio, entonces, este, esa es una, la respuesta a eso es más personal, porque tú debes probar, primero, con el método que sabes usar, de Obsidian a Anki, y después probarlo, hacerlo directamente en Anki, tú compara los métodos, y el método que más trabaja para ti, trata de hacerlo, ¿no? Yo usaba Obsidian, pero, me preferí, que es más práctico, hacerlo directamente en Anki, ¿no? Miren, ahí aprovecho para decirles algo, si van a crear tarjetas tipo básico, o sea, simplemente pregunte y respuesta, no son close, ¿sí? No son in my occlusion, entonces, yo les recomendaría que trabajen, por ejemplo, con un Excel, o con Google Sheets, creen una columna, sus preguntas, en otra columna, sus respuestas, de otra manera, que si crean 100 preguntas, o respuestas, eso lo importan a Anki, de manera inmediata, ya tienen, al toque, crear sus 100 flashcards, rápidamente, así es como creé el mazo de, pasé lo del libro, al Excel, y el Excel fácilmente, lo pasé al Anki, ahora, ¿cómo se hace eso? El archivo de Excel, tienes que guardarlo, en formato CSV, delimitado por comas, por ejemplo, ¿ya? Y que esté en UTF-8, es el formato, tiene que estar, necesariamente, en UTF-8, eso me parece que se explica, en el manual de Anki, ahí lo puedes revisar, o también, busca en YouTube, ahí lo pueden encontrar, si este tipo de close, les recomiendo el complemento, que les deje, en un momento, otra pregunta, que tengan por ahí, Zafiro me dice, gracias, ¿Alguien pregunta, chicos? Miren, más información, este, ya les di los canales, donde pueden encontrar, más información, este, dicen en la página Anki, y también hay público, de vez en cuando, alguna novedad, sobre Anki, o sobre las otras herramientas, este, y bueno, si alguien quiere mayor información, puede acceder al curso, que les dije, ¿no? Que, tengo todas las grabaciones, tengo todos los complementos, pino, mazos recomendados, etcétera, y eso, bueno, en la beca, van a poder acceder a ese curso, completo, y si alguien desea, inscribirse al curso, también lo puede hacer, escribir a la página, ahí, pueden inscribirse, ¿no? Y también, para adquirir los mazos, Oscar Rivera, me pregunta, ¿cuál es, cuál es la utilidad, de utilizar las etiquetas, o tags, cómo se puede hacer, para practicar, solo con las que tengan, determinada etiqueta? Muy buena pregunta, Oscar Rivera, y bueno, yo, bueno, Oscar, sí lo conozco, es un compañero de San Marcos, este, y es muy sencillo esa pregunta, es muy, perdón, muy, este, hay una manera muy ilustrativa, de explicar, la respuesta a esa pregunta, eso es lo que les quiero decir, imaginemos que tú tienes un tema, de cirugía, de cardiopatía congénita, ¿no? De cardiopatía congénita, pregunta, ¿dónde lo colocas? ¿En un mazo de pediatría, o en un mazo de cardiología? A ver en el chat, una pregunta, de cardiopatía congénita, ¿dónde lo colocas? ¿En un mazo de pediatría, o en un mazo de cardiología? En el chat, a ver, Alessandra produce pediatría, Oscar Vida me dice pediatría, pero que yo sepa, creo que en el CTO, me parece que lo menciona alguien, dentro de cardiología, ¿no? Dentro del capítulo de cardiología, Gerlas me dice ambos, y exacto, se puede colocar en ambos, no hay ningún problema, en tanto en pediatría, como en cardiología, pero imagínense, crear flashcasts de, ¿cómo se llama? De cardiopatía congénita, para un mazo de cardiología, y duplicarlo, y ponerlo en pediatría, no es muy práctico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que recomiendan también, muchos youtubers, es de que, ese mazo de cardiopatía congénita, no lo coloques en ningún mazo, simplemente, en la parte inferior, coloca dos etiquetas, etiqueta de cardiología, y etiqueta de pediatría, listo, de tal manera, que cuando tú estudies, con, con mazos filtrados, entonces, tú lo buscas por etiqueta, ya no por mazos, algunos youtubers, recomiendan que trabajes por mazos, por etiquetas, no dando por mazos, ¿no? Puedes hacer mazos, y submazos también, si tú deseas, ¿no? Son maneras de estudiar, ¿ya? No sé si hay otra pregunta, ah, pero Oscar, también me preguntaba, este, ¿cómo se puede hacer, para practicar, con una determinada etiqueta? Ya, y aquí respondo, eh, eh, otra cosa, que es muy importante, que todos deben tenerla en cuenta, ¿por qué? A ver, me faltó explicar eso, que es muy importante, a ver, acá lo explico, imaginemos, que mañana tienes un examen, mañana tienes un examen, de cualquier cosa, y tú, y, y bueno, y tú quieres repasar, todas tus flashcards, todas tus flashcards, entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Claro, presta mucha atención, debes ir a, este, acá la rodilla dentada, por ejemplo, imaginemos que quiero estudiar todo el mazo de infectología, y, no, haces clic en el mazo de infectología, por ejemplo, acá lo tengo, ¿ya? Listo, por ejemplo, en el caso, ahí está, en la parte inferior, tienen lo siguiente, en la parte inferior, tienen este, lo que se llama esto acá, estudio personalizado, esto es sumamente importante, en estudio personalizado, ustedes tienen que hacer clic acá, en la parte inferior, en la parte inferior, estudiar según estado o etiqueta de la tarjeta, ahora sí, miren, aquí colocan, por ejemplo, si ustedes tienen 500 flashcards, no van a colocar 100, pues no, coloquen 600, por ejemplo, un número mayor, o si quieren colocar solamente 100, está bien, porque significa que solamente 100 quieren repasar, ¿ya? Solamente tarjetas nuevas, esto no es muy práctico, marquen el último, que está todas las tarjetas, en orden aleatorio, sin replanificar, en este caso voy a elegir todas, 999, voy a colocar el número máximo, ya está, o solamente las que están en fase de repaso, y aquí colocas, elige etiquetas, si tus mazos tienen etiquetas, entonces acá seleccionan las etiquetas que quieres repasar, ¿no? Y colocas OK, al colocar OK, se crea un nuevo mazo temporal, para que estudies esas tarjetas, todo lo que tú quieras, y eso te va a ayudar, si mañana tienes un examen, por ejemplo, otra cosa, por ejemplo, el ENAM, el ENAM, por ejemplo, es de aquí a, no sé, 15 días, por ejemplo, entonces, si tú tienes un examen de aquí a dos semanas, ve a herramientas, ve a preferencias, y, a ver, por acá, voy a quitar esto, en programación, en, a ver, ¿dónde estamos? en básico creo que era, a ver, a ver, a ver, a ver, yo lo probé, pero eso es importante, en herramientas, tienen que limitar su tiempo, su tiempo de estudio, su tiempo de estudio yo creo que era en preferencia a ver, a ver, a ver interfaz, no programación yo lo tenía configurado y si no es acá es en las en el settings, en la configuración tiene que colocar que el intervalo máximo de estudio sea por ejemplo las dos semanas si en dos semanas tienen que estudiar entonces colocan como límite máximo dos semanas si es un mes en opciones en la configuración me parece que está aquí, en la parte de a ver, de repasos en general, a ver acá está en intervalo máximo, aquí está, listo donde dice repasos aquí, en la parte inferior, donde dice intervalo máximo, por ejemplo aquí dice 180 días si yo lo cambio a 30 días significa que por más espaciados que sean mis plásticas el límite va a ser 30 días entonces, por ejemplo, si tienen el ename en 15 días acá colocan 15 días así limitan si es que tienen un examen 0 eso es lo que les quería decir listo chicos no sé si hay más preguntas ¿algo más que deseen saber? ¿algo más chicos? como pueden ver en mi Anki el fondo que uso es este animado eso lo usan con el cambiamento para cambiar el fondo puedo hacer estos resaltados o estos letras más grandes con HTML en el nombre para eso hay que revisar un poco HTML y así hay muchas cosas que se pueden hacer ah, el complemento que está atrás en el fondo no sé si alguien tiene dudas este complemento que me coloca cuánto se analiza hoy día cuándo estoy aprendiendo las nuevas, totales cuánto es en barrio de progreso esto es lo que buscan si están interesados no sé por qué no me pregunta eso con este control F no estamos acá chicos, mientras no tienen más preguntas si no ahí vamos a ahí va a terminar a ver mientras con esto vamos a ver Anki no tienen más preguntas, dudas control F aquí está esta acá ventana principal mejorada es importante para los que estudian sus flashbacks porque te añade estadísticas las estadísticas son muy visibles como puedes ver barras de progreso para que puedas ver cuántas te faltan estudiar cuándo son maduras cuándo son jóvenes cuándo son nuevas cuándo son nunca vistas etcétera ya la voz se me está yendo ¿hay más preguntas chicos? pues les parece que no hay más preguntas creo que esa fue la última pregunta igual nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación de esa ponencia de verdad ha sido muy buena para todos nosotros y tal vez tengamos la oportunidad de tenerte en otra ocasión sería lo máximo y gracias nuevamente y bueno chicos voy a entonces proceder a realizar el sorteo ¿sí? dime un momento